Gia, ho, Farina, la nena fina, oh, F-A-R-I-N-A, yes, ah, oh Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, que es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que esta sexy y al celuca La gente me mira y me robo el sol Relajada, con una actitud sobrada Los bolsillos llenos, yo la tengo clara Soy cara, como una Dolce en cabana La reina esta noche, esa soy yo Delicada, pero fina, como porcelana Eso me combina cualquiera y ama Y una yo les arrojada Donde llego y pongo presión Mira, dime si no tengo la razón Oh, dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, que es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que esta sexy y al celuca La gente me mira y me robo el sol Oh, dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, que es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que esta sexy y al celuca La gente me mira y me robo el sol Y tengo lo que tú quieras, como lo quieras Pero no soy cualquiera Quien lo creyera, aunque de rabia tú estás afuera Tengo esa receta que le gusta a todo el mundo Saca pecho, saca nalga, muévelo No, no, no Si tú quieres verte como una nena fina Sube cejas, sube cara y báíralo No, no, no Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, que es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que esta sexy y al celuca La gente me mira y me robo el sol Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, que es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que esta sexy y al celuca La gente me mira y me robo el sol Y diamantes, eso es lo que yo aspiro a tener Zapatos, carteras, anillos, pulseras Que en mi limosina yo llegue a donde quiera Y que lo que me ponga todo el mundo lo quiera Que lo que yo cante lo copie cualquiera Le gusto a la gente porque soy a mi manera Curioso, en la vida me rima contagioso Dime si conmigo tú no la pasas cool Porque mi flow está cool, mi peinado cool Mis uñas están cool, mis aretes cool Mi blusa están cool, mis botas son cool Algo más dinero que BMW Porque mi flow está cool, mi peinado cool Mis uñas están cool, mis guantes son cool Mi sombrero cool, mis botas son cool Algo más dinero que BMW Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, que es lo que tú dices que me asusta Siéntate, es lo que estás sexy guía al celo Busca a la gente, me mira y me robo el show Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, que es lo que tú dices que me asusta Siéntate, es lo que estás sexy guía al celo Busca a la gente, me mira y me robo el show DJ largo DJ largo Sube de al voltaje Con lo algo salvaje El Ritmo Records F-A-R-I-N-A Yo soy Farina ¡Gracias por ver el video! Jalima